Teniendo en cuenta ya un caso positivo en nuestro municipio, pues amerita llevar adelante una acción mucho más dura. Tras la confirmación de un caso positivo de coronavirus en Chukisaca, las autoridades municipales refuerzan las medidas de bioseguridad, sobre todo en Sucre. Se compraron cuatro cámaras de desinfección que serán instaladas en el mercado El Morro y el mercado Central. Los compradores obligatoriamente deberán pasar por estas cámaras. Las dependencias en este caso de tránsito de la policía, del comando, pensando además que este tema es importante para nuestra gente de la policía. También se intensificó la limpieza y desinfección de las calles de Sucre, de instalaciones y vehículos policiales, la Villa Bolivariana y el Hospital San Pedro Claver, entre otros lugares. Este trabajo será continuo y permanente. Esta medida es más importante, el fumigar, sabiendo que el contagio posiblemente esté en el piso. La población tiene que saber que esta fumigación va a ser constante.